La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. La Buena Semilla. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. La Buena Semilla. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 6 de mayo. La Semilla de hoy la leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder a nuestra disposición La represa de la Grande Edissens, en los Alpes suizos, mide 285 metros de altura y 200 metros de grosor en la base. Permite acumular una gran cantidad de agua, 400 millones de metros cúbicos, que provienen de 35 glaciares. Hace algunos años producí al 20% de la energía consumida en Suiza. Al visitar las instalaciones de la represa, pensé, toda esta agua podrá ser convertida en energía en las turbinas solo si se abren las válvulas. Esta obra extraordinaria, fuente de tanta energía, me recuerda el poder de Dios que siempre está disponible para el creyente. Pero es necesario abrir las válvulas, para que los obstáculos que tan a menudo nos paralizan desaparezcan. Los obstáculos son numerosos. Por ejemplo, una mala conciencia. Dios, quien es santo, no puede manifestarnos su bendición y su poder si en nuestras vidas toleramos el mal, mentira, orgullo, conducta inmoral. El poder de Dios también puede ser limitado si hago de mí mismo el centro de todo. Dios no lo pondrá a nuestra disposición para satisfacer nuestro egoísmo. Demos a Jesucristo el primer lugar. Pensemos en sus intereses. Vivamos para Él y pongámonos al servicio de los demás. Entonces nuestras expectativas estarán más acordes con su voluntad. Nuestras oraciones serán más eficaces y veremos intervenir su poder. No pensemos que nuestra falta de competencia es una discapacidad. Al contrario, reconozcamos la poca fuerza que tenemos para decir, como el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla. Meditando en la Palabra de Dios. Meditando en la Palabra de Dios. Gracias por ver el video.